El Hada Madrid Toma, esto es para ti Por el favor Gracias 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 Silencio Silencio ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? ¿Perdón? ¿Cómo dice? Es el oriente y Julieta el sol Su resplendente sol y mata a la envidiosa luna Blanquida y pálida de sentimiento Porque tú, su doncella La has aventajado en el noso ¿Nos conocemos? Oh, mirad cómo apoya en su mano la mejilla Oh, quién fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla Ay, Romeo, Romeo ¿Por qué eres tú, Romeo? Niega a tu padre, rehúsa tu nombre O si no quieres Júrame tan solo que me ama Y dejaré yo de ser una capuleta Tu nombre es mi enemigo Pero tú eres tú mismo, sea o no, Montesco ¿Qué es Montesco? ¿Qué hay en un nombre? Ay, Romeo Rechaza tu nombre Y el cambio de ese nombre que no forma parte de ti Toma mi amí toda entera Te tomo la palabra Llámame solo amor mío Y seré nuevamente bautizado Desde hoy Desde ahora mismo Dejaré de ser Romeo Qué bueno Tienes un disfraz estupendo Tus galas, Julieta Eclipsan el sol No, venga, ahora en serio Nos conocemos, ¿quién eres? No sé cómo expresarte con un hombre ¿Quién soy? Mi nombre, Santa Adorada Es odioso por ser para ti un enemigo De tenerla escrita rasgaría esa palabra Bueno, 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 bueno Es que te sale, te sale bordado Eres actor No, no, no soy actor Pues ¿y cómo ha sabido que yo vengo vestida de Julieta? Porque no hay ni un solo invitado Que no me tome por Blancanieves Bueno Yo no creo que Blancanieves Lleve colgado del cuello Un frasquito Con el brebaje de Fray Lorenzo Encantada de conocerte, de verdad Yo, yo me llamo No, no me digas Ya sé quién eres Una Capuleto Mi vida se la debo a mi enemiga Bueno, pues Por hoy está bien, seré Julieta Pero no sé cómo me sabrá Extraño nacimiento del amor Que debaba a mi enemigo peor Bueno, será mejor que lo dejemos Porque esta historia no acaba bien Sí, lo sé Y eso es precisamente lo que más me gusta de la obra El sacrificio de los dos A mí también Es lo que más me gusta Bueno, de verdad ¿No me vas a decir quién eres? Por favor, dímelo Soy una sombra Un juguete del destino Está visto que no me vas a decir quién es, ¿no? Bueno Pues me rindo Tardo o temprano me lo dirá Supongo, claro Julieta, amada mía ¿Aceptaría ser mi acompañante en esta fiesta? Sería un honor para mí Llegas tarde y eso es que es para cobrar Bueno, ¿qué? ¿Han aceptado las fotos? Que si las han aceptado Mira Han cambiado de última hora la portada que estaba prevista Para sacar lo tuyo con el Chávez ¿Qué? ¿Contenta? Se van a morir de envidia Pues toma Aquí tienes tu parte ¿Está todo lo acordado? Ni un céntimo menos Y además cuenta con que a partir de que se hayan publicado esta foto Te vas a forrar Esto solamente es el principio, niña Gracias, Bolaño No tiene importancia Aquí salimos beneficiados todos Eso sí Acuérdate de mí cuando seas una estrella de la televisión ¿Cris? ¿Lo has visto ya? ¿Cómo que sí soy yo? ¿Quién va a ser, tonta? ¿Es que no se me ve bien? Ah, me creía, me creía Bueno, vale, vale, vale ¿Qué quieres? Que te cuente detalles, ¿eh? Anda Ah, no, no sé si voy a poder quedar No tengo mucho tiempo, ¿sabes? Tengo compromisos profesionales Ya Ya, es que no soy de las que De las que se hacen famosas Y se olvidan de las amigas Ajá Venga, luego te llamo Oye, Cris, Cris, Cris Eh, dile a todo el mundo que Que compre la revista Venga Adiós Me acabo de enterar, Felipe Ha sido horrible, horrible No entiendo cómo han podido hacerme una cosa así En un día Ay, cuando se entere mi madre y lo vea Y mis amigos no me van a hablar jamás Un momento Diga Sí, sí, eh, un segundito, por favor Felipe, es mi madre, está destrozada Yo sabía que iba a pasar esto, lo sabía Bueno, te dejo hablar tranquila, ¿vale? Luego nos vemos Gracias Eres un sol Sí, sí, perdone Es que estaba ocupada Hombre, claro, claro que conozco su programa Soy fan número uno ¿Ir yo? Claro, claro que me interesaría Ya Ya Sí, y también necesitaría Una compensación económica Por todo lo mal que lo estoy pasando No, 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 todavía no tengo manager Vale, de acuerdo Luego hablamos y acordamos lo que sea Adiós Los niños están contentísimos Se lo están pasando de miedo David también ha venido Yo he venido aquí por él Nació noche del océano Está bien que los padres y los hijos puedan divertirse juntos ¿No cree usted? Sí, sí, absolutamente Y ahora si me disculpa voy a la fiesta con mi hijo Por supuesto Hasta pronto Hasta luego Sé quién eres ¿Qué? ¿No me vas a saludar? Te da rabia que te haya reconocido, ¿eh? Venga, Sole, no disimules Puedes hablar Si se nota la lengua que eres tú Me temo que se está usted equivocando, caballero Muy bien Pues voy a buscar más pruebas A ver si es cierto eso que me decías en la nota Tranquila, Sole, que no te va a pasar nada Pero bueno Reconozco que ese perfume barato tan horrible que te has puesto Despista bastante Pero a mí no me la das Es usted un mal educado Y mi perfume no es barato Sole, lo mejor del disfraz Esa voz tan ridícula que pones ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Es usted el tío más imbécil Más sinvergüenza con el que me he topado en mi vida Mateo ¿Podemos saber un momento? Tengo muchas cosas que hacer Tenemos que hablar Mira, te juro que lo último que tengo ganas es de ponerme a discutir No vengo aquí a discutir De todo modo no tengo un cuerpo para charlas Vamos a dejar las cosas como están, por favor, para aquí Entiendo que te pongas así Pero te juro que no vengo más que a intentar arreglar las cosas Sí Y siento mucho todo lo que te he dicho Eso es lo de menos El problema de verdad es que no has confiado en mí Yo he estado a punto de quedarme en el sitio Y tú, mientras tanto, formando el numerito por ahí e insultando a la gente No sé Y te pido perdón por no haber creído en ti Estás perdonada Pero ya no importa Es mejor que nos olvidemos De esta locura Y no empeñarnos En arreglar lo que no tiene arreglo Si los dos ponemos de nuestra parte Sí tiene arreglo, Mateo Yo estoy dispuesta Escúchame, Paqui Sé que soy el culpable de todo lo que ha pasado Vamos a dejarnos de buscar culpables No, no Entiendo que hayas perdido la fe en mí Y también entiendo Que no vas a confiar en mí nunca más Si no es ahora Será más tarde Yo te he faltado el respeto Y tú me lo has perdido a mí Es lógico Lo único que vamos a conseguir es hacernos más daño todavía No No tiene por qué ser así Desde este momento te doy toda la confianza del mundo Te prometo que si vuelves a casa Se acabaron los reproches Mateo Empecemos de nuevo Como si no hubiera ocurrido nada Me sigue, por favor Yo te quiero, Mateo Y quiero que vuelvas Yo ya No quiero volver He vuelto con caridad Te juro que no hay nada que me duela más que hacerte daño Pero me parece que es la única manera de hacer las cosas Si te hubieras sido sincero en su momento Nos habíamos ahorrado mucho sufrimiento No me importa lo que hayas hecho De verdad Quédate No, no, Paqui No llores, por favor Paqui Paqui, no llores ¿Por qué ha tenido que pasarnos esto? ¿Y qué más da? La realidad es que ha pasado Y no podemos seguir juntos si no hay que darle más vueltas Paqui, al final será lo mejor para los dos Venga, Mayore No llores No llores, Paqui No te imaginas lo raro que me siento hablando contigo Hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie Y que tuviera tantas cosas en común con él Es que... Es como si... Nos conociéramos desde siempre ¿Verdad? Sí Lo sé porque a mí me pasa exactamente igual La verdad es que para conocernos del todo Nos hace falta algunos pequeños detalles sin importancia Como por ejemplo, saber quiénes somos realmente O si vamos a volver a verlo Volveremos a verlo Como Romero y Julieta después del baile Ojalá que esta historia no acabe como la de ellos ¿Por qué? No puedo creer que te asuste vivir un amor así Lo que me asusta son las heridas Recuerda lo que dijo Romeo Se ríe de las cicatrices Que nunca ha sentido una herida Pero no hay otra manera de amarse Si no es arriesgándolo todo Si no, ni es amor Ni vale la pena ¿Quién es el que habla ahora? ¿Es Romeo o el hombre que está detrás de esa máscara? A veces las máscaras son necesarias Para decir lo que nunca nos atreveríamos a decir sin ellas ¿De verdad que vamos a despedirnos sin saber quiénes somos? Romeo y Julieta se besaron por primera vez Sin saberlo Me estás pidiendo un beso ¡Gracias! Quédate con ella, yo voy a por un vaso de agua Nuria, Nuria ¿Estás bien? Nuria, vamos, te llevo a casa ¡Gracias! Mateo, se ha pasado meses engañándote Y ahora tú te sientes mal porque desconfías de él He metido la pata Pateo se ha marchado y ahora lo he perdido para siempre Tú no tienes la culpa de lo que está pasando, Paqui Si hubiera creído en él, ahora estaría aquí conmigo No, Paqui Me parece que después de lo que ha pasado entre nosotros No tienes ningún derecho a pedirme explicaciones de este tipo Lo siento, tienes toda la razón Yo no me meto en tu vida No te metas tú en la mía Bueno, pues cuando estaba por los jardines, ¿no? Romeo Bueno, un hombre que estaba vestido de Romeo Va y me dijo Nola